... Coca-Cola Sinclair, efectivamente el día de ayer o días atrás se leyó el informe provisional de la Contraloría General del Estado. Debo decirlo, nosotros como Ministerio pedimos ese examen especial, porque queremos acabar con todo el ruido que existe en medios de comunicación. Obviamente hay una preocupación porque hay fisuras y microfisuras, las cuales se han reparado, se presentan más, y nosotros estamos trabajando con la empresa al punto que ya se ha firmado un contrato con otra empresa, con una tercera empresa, que se llama NPV, perdón, de Alemania, que va a venir ya en las próximas semanas a hacer una evaluación técnica del proyecto. Son expertos en la materia y van a venir a decirnos, señores, los distribuidores tienen o no tienen problema, son o no son solucionables los problemas, y si son solucionables, cuál es la respuesta técnica que hay que darle a esos problemas para que el proyecto funcione adecuadamente. Es claro, entender, y los expertos de aquí, el señor Presidente es experto en la materia, hay que entender lo que son factores de planta, la hidroeléctrica fue diseñada para 1.500 megavatios, puede producir eso en momentos puntuales, cuando así la demanda del país lo requiera, no de una forma indefinida, estamos sujetos a la disponibilidad de agua, hoy por hoy la cuota de agua ha bajado a menos del 10% por efectos del estiaje que existe a nivel nacional, y las puentes que vienen de la región oriental están en niveles extremadamente bajos, entonces nosotros tenemos que controlar eso, y se genera a través de otro tipo de generación con combustibles fósiles para atender la necesidad nacional. Entonces, estamos trabajando con la empresa Sino Hidro, se les ha pedido a ellos inclusive, algo que es más allá de los compromisos adicionales de Hidro han aceptado, es que nos emitan una garantía por 10 años de buen funcionamiento del proyecto de los equipos, estamos ajustando los detalles de esa garantía, pero ya existe un compromiso de la empresa de entregarnos esa garantía. La evaluación que va a hacer esta empresa TUB, la van a pagar ellos, no queremos un costo adicional, pero hemos buscado una tercera empresa independiente del gobierno ecuatoriano, independiente de la empresa Sino Hidro, que la escogimos nosotros, de tal manera de tener una evaluación independiente del proyecto, de terceros y que nos digan qué es lo que está pasando, si está pasando. Solo como una cosa adicional, nosotros ya hicimos por ejemplo la evaluación de los dos bajantes, donde se recibe todo el agua que baja a los ocho distribuidores, se metieron unos robots especializados ahí, y tengo que comentarles que la evaluación también de una tercera empresa es positiva en ese sentido, no tenemos problemas en esas bajantes. Nos preocupan los distribuidores, la parte de erosión en los propeles de las turbinas, que es algo que tendrá que analizarse, a ver qué correctivos hay que hacer, hay materiales epóxicos, hay materiales de carbono, etcétera, que habrá que modificar para que la erosión causada por los sedimentos que trae el agua no cause daños en los rodamientos y en eso. Entonces, estamos trabajando, ha habido una predisposición de la empresa, yo me reuní con los altos directivos en China, nosotros no vamos a firmar el acto de entrega y recepción definitiva, hasta que nosotros no estemos satisfechos que lo que se ha hecho cumple con todos los requisitos para que el proyecto opere a la normalidad.